Bueno, voy a probar un deck que se me había ocurrido antes de la expansión Realmente no sé que tal vaya a funcionar Meto las cartas que te ponen las aneas en tu propio deck Meto el murlox para estarlos robando Meto Darnes para... Si, ya que voy a forzar, me ponen también a robar Intentar convocar a Darnes Rápido Así que vamos a probarlo Yo creo que así Me voy a quedar Oh, me gusta Tengo muy buena curva Puedo meter al Zublar Swatch Puglar, perdón, en turno 1 Cerro deck, busco el arma Oh, mira, está hermoso Porque también tengo el Faldorade Lo que me gustaría es que me saliera el Darnes Pero puedo meterlo en turno 4 Ya que por regular El brujo roba mucho con su poder de héroe Y eso nos facilitaría un poco las cosas también Bueno, vamos a buscar el arma Es que esto es un más uno En campo y en mano Y eso es un más uno Que acelero el arma Se me hacen muy bien esas cartas ahorita en Picaro Veamos Veamos ¿Qué pasa con mi imponente? No sé si tuve una pequeña conexión yo Pero No me aparece su nombre Dejame ver si puedo checar aquí quién es No sé si es tipo Se habrá ido Hola Creo que este maíz no va a servir como referencia Tampoco Si estaba A ver Acaba de saludarme Claro que no está A ver A ver El va a tomar carta Comiendo el villano gratis Bueno, creo que se fue mi oponente, no estoy seguro También miren que hay una versión con Faldoray, Miracle Entonces cuando empiezas a robar con Gatshehan Pues empiezas a generar las aneñitas 4-4 de las Spires Bueno, a ver si nos sirve de referencia, vamos a ir con otro match A ver que onda Un Mirror, vamos a ver Yo creo que debe ser un tiempo a leer Ok Acelerar de Meto el cavern No sé si tirar moneda y tirar el... Faldoray Se me gusta Faldoray Y chance Echa a usted Faldoray de nuevo Porque me va a permitir invocar muchas aneñitas Oh mira, también me deja el arma él Arma y pega, no? Ah, no pego Ah, no pego Ah, que busca buff Es que, yo creo que si lo voy a reciclar para volverlo a meter ahorita No Ok, voy a buffear a su arma y... ¿Lifesteal o algo? ¿No? No Ok Eso me pone un poco de presión Pero, creo que no tanta Casi me equivoco en el target No tengo ni idea por qué pero... Casi me equivoco en el target Casi me equivoco en el target Tengo muchas amiguitas en el deck Lifesteel, o sea por el 4 CapTime Ok Robo No se tirar esto Una, dos, tres Igual, yo tiro esto y lo juro Si no mata el murloc puedo tirar el shadow caster Generar otro y volverlo a tirar y voy a generar añas en campo Así que ocupo a tradearlo si o si Lo que no entiendo aquí es que pasa Se va la mano Wow, no se va la mano Wow Pude haber metido una eh Ok Si lo tiro Aja Pela No lo va a recibir daño En teoría Son cinco Un poco Me gusta porque en el siguiente turn Puedo tirar a Valira Puedo tirar dos de Arden O algo asi Tiene que matar a Bankly No se si meta Esculpen todo ese ruedajo Es que estoy colinando la calle Y Pasan muchos carros Y cosas asi Eh Aluvión No, alcanza a matar a Bankly Así que no creo Ah, mira Mete tambien a Valira Chido Chido, chido, chido Puedo tirar Ahora se me pregunta el millón, que va a hacer? Pegas al aluvión, barra escampo. Pegas. Pegas al aluvión. La busca. La encuentra. Es que tiene ocho. Voy a tirar Fan of Nikes. Fan of Nikes. Tirar a este güey. Tirar a este y tirar a este. Mira la cara. Me hubiera gustado haber tirado los dos pero... Siento que me arriesgo mucho. Tiene un arma de un 8-4 en campo. No me quiero arriesgar tanto. Lo que no sé es si pueda tirar el Shadowcaster al de Darnest. Que no creo que se pueda pero... Estar cosas cuando muere. Cuando muere igual. Backstab. Tara. Le da cuánto de ataque? Dos. Dos. Dos de ataque. Ajá. Robo una. Shin. Ok. No puedo trafetearlo. No puedo trafetearlo. Entonces... Tiro esto. Tiro. 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 Y luego copio. Me gusta eh. Una Camble Dos Por favor la tercera Por favor No Tan cerca pero tan lejos Trece Tiene demasiado daño En mano con eso Lástima que no puedo tirar el avión Ouch Si me curo cinco Son trece No me alcanzo a curar totalmente Entonces creo que perdí Aunque tire esto Y haga esto Al momento de curarlo No va a ser suficiente Bueno Segundo match Perdido Estuvo muy interesante Pero Me dio muy fuerte el arma Se me ocurrió un deck así Pero se me Dijo que iba a estar un poco lento Veo que no está tan Bueno es que también Mi deck es lento Tampoco es como que Pueda Compararlo con Con el otro deck Con el que me jugaron ahorita Este match Puede ser interesante Porque Mi deck Mete Mete Arnes Que puede estorbarle mucho Al Al ¿Cómo se llama? Al Al Rosacus Pressed Nada más como probarlo Primero Meto su bugler Meto el Cover Me gusta Tengo también El Olvide atacar Meto también El oracle Tres copias Del deck De lo ponente Toma No estoy segura No estoy segura No estoy segura Pirata Pues puedo traerlo Con los dos Si es un Cazacus De verdad Parece que si Ajá Bantle Si lo reciclo Puedo invocar A Bantle Super Agustiado La otra Es tirar Dos de estos Serían diez Voy a quemar Una carta No Me gusta Más Esperarme Un poquito Aquí ya me gusta Un poquito Más Porque tiene Siete cartas Así que le voy a quemar Dos Dos Nueve Yey Yey, yey, yey Adiós, raza Adelante, bufelo Haz lo que quieras Adelante, bufelo Silence Moneda Shadow Visions Es que perdió muchas buenas cartas gracias a eso Me gusta aquí para evitar que Me equivoqué ahí la jugada Equivoqué, no sé por qué Pensé que iba a tener 4 de ataque al arma Si, soy un tonto Lo admito Mi mente ya estaba pensando en la jugada No sé por qué Así Pero bueno Bajo de fire Ok Mientras Vamos a poner esta Mientras Vamos a poner esta Más 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 Teatral Es que puede irse por Intentarme hacer daño a la cara Creo que así lo voy a hacer No es tan eficiente porque no tiene el poder de hero en cero Pero de todas maneras me está metiendo daño en la cara No salió Cara, le quedan Tira una de una hermana Una palabra de Para darle una salud Y tiran el guardero en la cara Me preocupa tirar este que me dé las Las tres cosas del arme Bueno, yo lo voy a poner down Lifesteal Lifesteal Vamos a ver que me da Ok No me sirve de nada No sé si la puedo jugar y se activa en mi darkness Es una buena pregunta O sea, podría Me da igual ganar o perder ahorita Nada más ando probando dex Podría tirarla para ver si en verdad funciona o algo Vale 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 Uno Vamos a tirar esto así Para Generar más salud Otra un poco más si me va el lec ok cara Es que era obvia esa jugada. La pregunta es cuándo va a robar mis malditas cartas para las de Darkness. Input. Miren esto, chavos. Valira. ¿Lo tiro o no lo tiro? No, me espero Valira mejor. ¿Lo tiro? ¿Lo tiro? ¿Lo tiro? ¿Lo tiro? ¿Qué puedo hacer más así? Ok, se va a empezar a curar un poco Se puede curar 6, ¿no? Con esto 3 y gracias a Profeta Valencia son 6 Adelante, Robert ¿Uno? Dale, dale, dale Dale, dale Bueno Se tiene que generar mi propia oportunidad Mira, está 20-20 Se le fue esa cosa, no mueves A ver, entonces Podría hacerlo así Tengo aquí Y tiro esto aquí nada más Pues es que ya puedo robar el arma Entonces es como que, bueno Chido Es que puedo Ya que tengo las dos armas Puedo tirar una Puedo tirar la otra Para que se vaya mi fatiga Por así decirlo Y... Jajaja Jajaja What? Que narration Jajajaja Y... Para que se sienta Estos sonidos 50% Jajaja Miren eso, Papu Especialmente para ti, amigo. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video Que estuvo bastante largo gracias a este match Pero estuvo bastante entretenido Espero que les haya gustado el deck Les voy a dejar el link del deck en la descripción Por si les late, aunque realmente no estoy perfeccionado No lo estoy probando Y nos vemos la próxima, hasta luego